Besar tus ojos oscuros Dejar atrás las heridas Dormir, dormir pegado a tu pecho Esto es vida Cerrar mi mano en tu mano Beber tu dulce saliva Meter mi cuerpo Meter mi cuerpo en tu cuerpo Esto es vida Vamos a ser nuestra casa En el cielo de esa serra Motivar amor en la mar Y plantar estrellas Beber amor cada noche Comer amor cada día Amor cada día Esto es vida Esto es vida Esto es vida Quemar el tiempo pasado Dejarlo todo en la huida Estar desnudos Esto es vida Esto es vida Esto es vida Y vamos a ser nuestra casa En el cielo de una serra Cultivar amor en rama Y plantar estrellas Beber amor Beber amor cada noche Y comer amor cada día Esto es vida Esto es vida Esto es vida En el cielo de una serra Cultivar amor Cultivar amor Cultivar amor Y plantar Y plantar estrellas Beber amor cada noche Y comer amor Cada día Esto es vida 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 Y esto es vida Esto es vida ¡Gracias! ¡Gracias! Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Y eres mi adoración, oye, tú eres mi solo Cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Y es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me llevo en tu recuerdo Y es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me llevo en tu recuerdo Nuestro sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y es que yo me levanto entre tus sueños y me llevo en tu recuerdo Y es que yo me levanto entre tus sueños y me llevo en tu recuerdo Y entre tus sueños y me llevo en tu recuerdo Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte